Música Para los que se quedaron de manera muy valiente Les agradezco que estén conmigo de nuevo Y les recuerdo que no están viviendo un déjà vu Sino que me dieron una segunda charla Una segunda plática A esta hora realmente es de valientes Poner atención a cualquier tópico Y después de una conferencia tan, tan, tan interesante De un tema tan, tan candente como es cannabis Agradezco al doctor Díaz por su magnífica exposición Yo tengo dos amigos muy cercanos en Colombia Uno es el doctor Felipe Vargas y el otro es el doctor Carlos Mario Gómez El doctor Carlos Mario Gómez es amigo mío desde hace mucho tiempo Pero tiene ese toque de amigo El amigo que tiene esa percepción tipo Voldemort Como oscura, como de Dementor Como de que todo es negativo en la vida Y cuando comencé a explorar esta charla Porque es un tema que me parece fascinante El ganglio de raíz dorsal Como un potencial blanco terapéutico Y no lo nomás de estimulación del diar Sino todo lo que podemos hacer con él Me manda esta editorial de Jan Van Sonder Que es de las personas que más escriben radiofrecuencia pulsada Un rebelde sin causa Como quien dice, bueno, no de la plática más bien Si pensamos que es así Pero no Si voy a hablar de dolor Y uso de radiofrecuencia en la raíz dorsal Tengo que hablar de alguna manera De dolor bajo de espalda Y dolor radicular Este es un artículo muy interesante de Lancet Hay dos artículos de Lancet publicados Patrocinados por la Fundación de Melinda y Bill Gates Básicamente para disminuir carga de enfermedad En la población general Y este artículo tiene una característica Que está publicado en el 2016 Pero en los tres comparaciones de año Que realiza una de las cargas más constantes De la población global Es el dolor bajo de espalda Y el dolor radicular Nos cuesta tanto como le cuesta a los americanos Básicamente el dolor en Estados Unidos Puede costar 338 billones de dolores anuales Nosotros en ocasión no podemos contar Qué tanto nos cuesta Puesto que no tenemos a veces el costo del cuidador Incluido el cuidador en Colombia Por ejemplo Es una figura que se encuentra descuidada En términos de costo, efectividad Y aunque nosotros oscilamos en Colombia Entre opiofobia y opiofilia Pues la crisis de opioides Digámoslo, es un fenómeno Que no es ajeno a ninguno de nosotros ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque uno de los clústeres Este es un artículo muy interesante De Pain publicado el año pasado Respecto a que clústeres Generan un uso de opioides De manera prolongada El dolor musculoesclético Es uno de ellos Pero ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque puede que los procedimientos intervencionistas Tengan un papel más allá Del control del dolor de un paciente Con respuesta inadecuada Sino que también puede utilizarlo Como parte de una estrategia Valga la redundancia adecuada En la epidemia de opioides ¿Por qué saco a colación Las guías del WIP De este año De uso seguro de esteroides? Porque estamos hablando De ganglia raíz dorsal Y probablemente El uso del ganglia raíz dorsal En términos generales En todo el mundo Se utiliza Se realiza Después de que el paciente Ha sido expuesto Al uso de esteroide epidural ¿Qué es interesante? Estas guías del WIP Que las vamos a poner En contraposición Con las guías De la ASRA De la ASA Y de la American Pain Society Que primero Pues son más actuales Son del 2019 Son guías de cuerpo específico Designado A intervencionismo Y destaca En este párrafo Que puede utilizar Esteroide particulado Digámoslo Por debajo del E3 Con visión fluoroscópica Adecuada No insiste En usar Tecnología Tipo Substracción Digital Pero no tienen En cuenta Elementos tan simples Como ¿Qué tanto Puedo repetir Ese esteroide epidural? ¿Qué tanto Debo utilizar O no Con seguridad Ese esteroide epidural Particulado En situaciones Como síndrome Polaminectomía Que se aumenta El porcentaje De vasos No visualizados De más de un 11% Que es lo que se ve global Se compara En un polaminectomía A lo que pasa De manera usual A nivel cervical Y a nivel de S1 En otras palabras A pesar de que sean Como no más laxos Pero digamos que Le da más tranquilidad A uno De los efectos secundarios De un particulado A nivel de un bar bajo Pues de todas formas Siguen destacando Que en otros niveles Ese particulado Va a tener dificultades Y lo segundo Que no se responde De manera clara Es cuántas veces Va a poder usted Ofrecerle Ese esteroide Particulado O no particulado A un paciente específico Estas guías Son antes de 2015 Publicadas en Estesiology Que son las guías De la ASA De la Astra Y la American Pain Society A la cabeza De James Radner Lo interesante Es que también Incluyen Las guías Del grupo Que ahora se llama CIS Antes llamaba ISIS Que es el grupo La International Society Of Interventional Spine Da unas 17 recomendaciones De las cuales Básicamente Le dicen a usted Que usted No debe ofrecer Por primera vez Un esteroide Particulado Como primera opción Y eso Y eso Y eso porque Está importante Porque entonces Usted dice Voy a utilizar Por primera vez En la mayor parte De pacientes De dolor radicular Un esteroide Tipo no particulado Pero incluso En los artículos Dirigidos por el doctor Kennedy En Pain Medicine Que es una de las personas Que más Ha hecho énfasis En estudio De dolor Radicular Y esteroide No particulado Se muestra Que el número De inyecciones Que tiene que recibir Un paciente De esteroide No particulado Es mayor Que la de esteroide Particulado Yo uso Básicamente En dolor radicular Esteroide No particulado Pero si tendemos A tener mayor Número De inyecciones Comparado Con un particulado Clásico El punto final Es que Si tengo Una respuesta Corta A un esteroide Epidural De cualquier vía Dependiendo De múltiples Condiciones Probablemente Mi segunda vía Mi segundo punto Va a ser ofrecerle Algo A nivel De gángulo De raíz dorsal Tipo Radiofrecuencia Pulsada Y en ese sentido La mayor parte De artículos Vienen de Europa Usted encuentra Muy corto Artículo De radiofrecuencia Pulsada De gángulo De raíz dorsal Viniendo De Norteamérica Una causa importante El no opaco Ahora Del procedimiento Ahora Una cosa bastante Interesante Es que Si el paciente Yo lo expongo A un esteroide Epidural Por un dolor Radicular Ese paciente Tiene estadísticamente Más riesgo De tener dolor Musculoesquelético De otro tipo Y entonces El paciente Puede tener Una inyección De esteroide Intraarticular En rodilla Por su ortopedista El fisiatra Le hizo una inyección A nivel de los rotadores Porque tenía Un síndrome De dolor trocantérico Una bursitis trocantérica Y yo le estoy Aprendiendo otro esteroide ¿Qué tanto de esteroides Influyen a nivel De largo plazo De metabolismo óseo? Es claro Las mujeres Expuestas a esteroides Caudales Por dolor Tipo Estenosis espinal Con claudicación Neurogenica Hay un trabajo muy interesante Mostrando el mayor riesgo De osteopenia Y osteoporosis Comparado a las que No están expuestas En otras palabras Si tiene un impacto A largo plazo Por eso Cuando usted lee Las recomendaciones Nuevamente Las recomendaciones Del WIP De este año El update Del 2018 Básicamente La recomendación Tanto en dolor Radicular Cervical Como en dolor Radicular Lumbar Es Después de ofrecer Su esteroide epidural No estoy discutiendo Aquí la vía Es pasar un procedimiento De ganglia raíz dorsal Si queremos pensar En algoritmo específico Pues este es el algoritmo Específico De dolor radicular Cervical Siempre descartando Banderas rojas Después de utilizar Un manejo conservador Por encima de tres meses El paciente es candidato A ese esteroide epidural Si usted emplea Una vía periforaminal O una vía interlaminal Parasagital Por debajo De 17T1 Que llegamos Del nivel de confianza De tranquilidad Para entrar a nivel De espina interlaminar Y si emplea Todavía más aún Métodos de seguridad extra Como la oblicua Contralateral Para poder controlar Su profundidad Pues el paciente Lastimosamente Respondió Por debajo De un 50% O respondió Por un tiempo corto El algoritmo Es claro En decirle Que pase una radiofrecuencia De ganglia De raíz dorsal Y si de pronto No hay buena respuesta Pasar a una radiofrecuencia Térmica Este algoritmo Del 2010 Se supone Que se va a actualizar Con estas guías Este año Ni siquiera El documento En holandés Está expedido Y por eso No se los presento Y a nivel lumbar Es bastante semejante Destacando que El papel del esteroide Es mucho más útil A nivel agudo Y subagudo Pero que tan frecuente El paciente Le llega a uno siempre En etapa aguda Subaguda Si llega de nosotros Es como un fenómeno De punta de iceberg No llega más tardío Que temprano Entonces ya no llega Con un procedimiento Un paciente subagudo Tirando a ser crónico Y en ese sentido Probablemente el bloqueo En nervio selectivo Con después Realización Si es positivo De radiofrecuencia De ganglia Raíz dorsal Sería antes De llevar a ese paciente A un procedimiento quirúrgico Entonces digamos que En este instante Si pienso como la indicación Sinecoanón Debo usar El ganglia Raíz dorsal Con tecnología De radiofrecuencia pulsada Es paciente Con respuesta positiva Pero corto A esteroide epidural Con dolor radicular Y dolor radicular Básicamente Diferenciando clínicamente Yo A ese dolor A estenosis espinal central Que es claudicación neurogénica Aunque tenga el paciente Una expresión De uno o dos dermatomas De igual manera No hay evidencia Si la evidencia En dolor radicular Pongamos asociada A una hernia Núcleo pulposo Asentémonos manos En el terreno Entonces de la Radiofrecuencia pulsada Es un procedimiento Que no es nuevo Es un procedimiento Que no depende De campo térmico Sino de campo eléctrico Los pulsos No son 5 a 50 milisegundos La frecuencia De pulto Va de 1 a 10 Se necesitan voltajes Más altos Pero digamos La receta Por así decirlo Clásica De la radiofrecuencia Pulsada Incluyendo De ganglia Raíz dorsal Incluye 42 grados Dos minutos 45 voltios Por debajo De 400 ohmios Eso digamos Básicamente Lo que le dice usted Que usted está usando Un parámetro estándar En radiofrecuencia Pulsada Que es interesante Se ha visto Que dependiendo De la impedancia Del tejido Esos 42 grados Pueden hacer En ocasiones Espicas A 45 grados Y esas espicas A 45 grados Pueden pasar A 50 grados Y convertirse De alguna manera En algo Neurodestructivo Y no en algo Neuromodulador Empleo la palabra Neuromodulador Porque cuando pienso En radiofrecuencia En el ganglia Raíz dorsal Yo que pienso En un procedimiento Neuroinmunomodulador Y esa palabra Me parece fantástica Porque digamos Tiene que ver Con fenómenos Periféricos Y fenómenos centrales En términos de fenómenos Periféricos ¿Qué pasa En el ganglia Raíz dorsal Cuando tengo Un dolor Radicular? Siempre hay Un spreading Nociceptivo A sitios Adyacentes En otras palabras Cuando al paciente Con un dolor Radicular Le hacen Mapas De QST Quantity Sensory Testing Puedo tener Más dermatomas Implicados De los que El paciente Está teniendo Por clínica Inicial Imagenológica Y eso No solamente No está hablando De este fenómeno Periférico Sino que Inevitablemente No está hablando De un fenómeno ¿De qué? De sensibilización Central Ahora Cada vez que pensamos En transición De sensibilización Periférica A sensibilización Central Hiperalgesia primaria Hiperalgesia secundaria Los fenómenos Neuroinflamatorios A nivel del ganglia Raíz dorsal Cobran más validez En transición Por ejemplo De dolor Agudo Perioperatorio De dolor crónico Posquirúrgico Es fundamental Tener ese concepto En la cabeza Entonces ¿Qué me hace a mí La radiofrecuencia Del ganglia Raíz dorsal? Bueno Muchas cosas Las neuroras del ganglio Son pseudo-unipolares Con una longitud grande Y se proyectan De manera central A manera periférica ¿Yo qué voy a tener De manera puntual? Voy a tener cambios En los EFOS Traducidos estos Como cambios A nivel de la lámina 1 y la lámina 2 Voy a tener cambios En el factor De necrosis tumoral Y voy a tener cambios También en el BNDF Este particularmente Tiene un impacto Grande A nivel central En el NMDA Básicamente Esto Está asociado A los cambios Gliales Recuerden que se tiene En el ganglia Raíz dorsal Neuronas Pseudo-unipolares Únicas en características Con un gran tejido glial Alrededor Recordemos cada vez más Que el papel del tejido glial No es un papel Expectante De solamente Sostén Sino que Desde el punto de vista De dolor neuropático Es uno de los tejidos Blancos Para impactar En ese dolor neuropático Y en transición De dolor agudo A dolor crónico Y esto me parece a mí Muy interesante Porque Normalmente Uno ofrece La radiofrecuencia Es el ganglia Raíz dorsal Pulsada Después del efecto Corto positivo Al esteroide Claro Los pacientes Del 80% Van a salir solos Después de una crisis Pero Si los fenómenos De sensibilización central Son tan difíciles De manejar ¿Qué tan útil Sería de pronto Si yo utilizo Esa tecnología Mucho antes Evitando ese fenómeno De sensibilización central Es algo bastante interesante Traduzcamos esto Un poquito más Al terreno Uno Cuando se miran Marcadores De neuroinflamación Específicamente En líquido Cerebro espinal En líquido Ceflorraquidio Se encuentran Disminuidos Específicamente Con el uso De la Radiofrecuencia Pulsada De la Ángula Raíz dorsal Pero Más interesante Aún Me parece a mí Este es el primer Punto De la A a la Z No sé si ponerlo De ABC Pero es el primer Punto Mensaje Que les quiero dar Este es un estudio En pacientes Con dolor Radicular Y pacientes Que son sometidos A radiofrecuencia De la Ángula Raíz dorsal Pulsada Es obviamente Un estudio Piloto Pero Que tiene Interesante Los pacientes Tienen regresión En los QST En otras palabras El paciente Pasa de un estado De sensibilización Central A un estado De no sensibilización Central Quiere decir Que tiene un efecto Neuromodulador Central No solamente Está actuando Periférico Sino centralmente Lo que es muy Interesante Y claro Tenemos en cuenta Que la funcionalidad Es finalmente Lo que todos Queremos En nuestros Pacientes con dolor Pero en esta población Específica Usted puede tener Incluso caídas Del DN4 En otras palabras Tiene caídas De test específicos De dolor neuropático Entonces usted piensa Muy interesante Puesto que Aparte de la funcionalidad De la escala numérica Me altera Con parámetros Objetivos La sensibilización Central Y me altera Con parámetros Objetivos La presencia O no De ese dolor Neuropático Segundo punto De la A la Z ¿Dónde está localizado El ganglio? Siempre pensamos Que el ganglio Está localizado ¿Dónde debe estar localizado? Pensando Si es que está Extraforaminal Intraforaminal Perdón En la mayor parte De los casos Extraforaminal En un porcentaje pequeño Y un porcentaje Aún más pequeño A nivel intraespinal Básicamente Este es un artículo De DRG Estimulación Pero técnicamente Es muy interesante Del punto de vista Didáctico Pero ¿Qué pasa? En los pacientes Que tienen algún dolor Radicular Parece que ese porcentaje Pudiera caer En otras palabras Puede caer Hasta el 50% De localización Pura Intraforaminal Sobre todo En el E5 Quiere decir Que si el paciente Tiene una anatomía Alterada Como es un paciente Con dolor radicular Por cualquier motivo Va a estar alterada Puedo tener yo Más dificultades De obtener una información Adecuada Para llegar a él Entonces Segundo punto De localización Me puede cambiar Con la patología De base que tenga Mírelo en la imagen Previamente No solamente Para tomar conducta Sino como para Cuando realizamos Una epidural Transforminal Yo miro la imagen Para decir Si hago algo Supraneural Si hago algo En triángulo De Wokduk Hago algo En triángulo De Nkambin Hago algo Retrodiscal En fin ¿Cómo voy a ingresar Yo a ese foramen? O si definitivamente No puedo ingresar Y me toca entrar Por una vía Retrograda caudal Tercer punto La radiofrecuencia pulsada Aunque tiene 30 años Digámoslo Está más viva Que nunca ¿Por qué digo Que está más viva Que nunca? Es básicamente El número De publicaciones De manera ascendente En los últimos dos años Básicamente 212 publicaciones En esta revisión De Kumban, Boxen Y Javan Sondert En Curren Opinion En Estesiology Destacando Que el 31% Del 31 artículos Son todos De dolor radicular Digamos que Si es de dolor radicular Es de ganglia De raíz dorsal Entonces digamos Que la mayor parte De artículos nuevos Son de ganglia De raíz dorsal Y un porcentaje menor A nivel trigeminal Que de todas formas Se comporta De una manera Muy peculiar Distinto a un nervio periférico Ahora Cuarto punto Con los pacientes Que teníamos algún tipo De lesión neurológica Específicamente aquellos Que teníamos una alteración Electrodiagnóstica Electrofisiológicamente alterada Pensamos que la radiofrecuencia De ganglia de raíz dorsal No era tan buena Pues no En pacientes incluso De espalda fallida Puede tener un papel Y es interesante Porque siempre que piensa En usted en espalda fallida Y piensa en algoritmos Con ese dolor radicular Usted se mete más Al rango de adhesiolisis Que al rango De radiofrecuencia pulsada La imagen le puede ayudar A tomar usted Una decisión Versus la otra Destacando Que usted puede combinar En un mismo acto Por vía retrógrada Adhesiolisis Con estimulación Del ganglia de raíz dorsal Pienso Que de alguna forma En términos de usar Herramientas Nosotros lo usamos De manera Digámoslo Más escalonada Y básicamente La presencia Imagenológica Nos dice Si no una fibrosis Tan evidente Nos da chance Para hacer una pulsada Sobre todo En los pacientes Que tienen Uno O máximo O máximo dos dermatomas Y por qué Un máximo dos dermatomas Recuerden La filmina La diapositiva Filmina Ocho entero La diapositiva Que estaba La slide Que estaba previa En la cual Se veía básicamente El spreading De varios ganglios De la raíz dorsal Eso básicamente Quiere decir Que usted Puede hacer radiofrecuencia En dos niveles Yo estoy convencido Que es uno de los parámetros Que usted De modificar No solamente Hacer radiofrecuencia En un nivel Sino en el nivel Adjacente Por clínica Ahora Si esto Es así ¿Qué pasa En el paciente Que no tiene Un síndrome De espalda fallida? Y esto Aunque no es un artículo Desde el punto de vista RCT Para mí es un artículo Muy exquisito Puesto que Kumban Boxen Escoge 460 pacientes En población Que llegan A la universidad Al centro Multimunario De Henk Y en Maastricht Y quedan 65 pacientes Obviamente Aquí hubo Un sesgo Un sesgo No Un Un Una extracción De pacientes Con algunos componentes Que no eran candidatos O sea, tenían dolor discogénico Dolor sacroiliaco Eran multidimensionales En fin Destacando pacientes Que son buenos candidatos El doctor Díaz Ahorita lo decía Un paciente Que tiene un perfil De todas formas De uso inadecuado De cualquier medicamento Nunca va a ser Un buen candidato Para intervencionismo Pero algo que hablamos El día de ayer Por ejemplo En el taller De radiofrecuencia De geniculados Probablemente Uno puede Darse más fácil Usar Una 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 carta Gastarme la carta Del uso De un procedimiento Periférico Single shot Versus una prótesis De rodilla En una paciente Firomiálgica Que es un procedimiento Que ya es De mucho más costo Todo depende Del entorno Del paciente Específico Pero que es interesante Pensando en los artículos Del uso De esteroide epidural Del WIP Y de la ASRA Y de la ASA Pues este artículo Recuerda a usted Que en este corte Bien seleccionada El casi 60% De los pacientes Mantienen Algesia inadecuada A 6 meses Y esto porque es interesante Hay un metanálisis Bastante interesante De Anushpatia Y Stephen Cohen De anestesia Algesia De hace 2 años De eficacia De la esteroide epidural Transforaminal La eficacia Tiende a ser corta 3 meses Y si uso particulado De pronto Tengo que repetir más Entonces ¿Qué tanto es el riesgo De exponer yo A ese paciente Al esteroide De manera rutinaria? Claro La radiofrecuencia Es costosa Pero esta es prácticamente De alguna forma Uno de los puntos En los cuales usted De pensar El uso de esa radiofrecuencia Pulsada en su ganglia Raíz dorsal Viéndolo desde Perspectiva del paciente Este artículo De la Universidad De Cádiz Muestra Que pacientes Que tenían oferta quirúrgica Con la radiofrecuencia De ganglia Raíz dorsal Pueden cambiar De parecer Y en ese sentido Si usted escoge Pacientes buenos Como el de esa cohorte Que esta es la forma En la que se escogen Básicamente El paciente Por encima De un grupo etario Específico Con Un bloqueo Selectivo Positivo Sin dolor Musculoesquelético Difuso Es un excelente paciente Para predecir Que le va a ir bien Con la radiofrecuencia Pulsada Que no es muy distinto De lo que hacemos En cualquier procedimiento Un paciente Con dolor musculoesquelético Difuso Tiene un wide spread pain Y probablemente Comenzamos a pensar Que es muy FM Muy filiomeálgico O muy multidimensional ¿Qué si tiene de bueno? Yo no puedo repetir En el año Tantas veces Una esteroide epidural Piensen Un paciente De 57 años Con dolor radicular Por estenosis foraminal Que es diabético Eso es muy normal ¿No? Sí Bastante común Ese paciente No tiene neuropatía diabética Pero que tanto Les pongo yo Alterarles A glicosilada De manera periódica En cambio Pues no tengo problema En repetir En el tiempo Radiofrecuencia pulsada Con más o menos El mismo éxito Que es interesante Seis meses Es más que bueno Pero usted Comienza a ver Que al paciente Le cae A tres meses Probablemente es el momento En que usted dice Que esa pulsada No se la va a repetir Ahora Existe algún porcentaje De pacientes Que no mejoran Con esos parámetros Mágicos Que estábamos hablando 42 grados 45 voltios Dos ciclos 120 segundos Y en ese sentido Han aparecido Nuevos artículos Como por ejemplo Uno El uso de radiofrecuencia Pulsada bipolar Básicamente El uso de radiofrecuencia Pulsada bipolar Es una extraposición De lo que se ha hecho Con radiofrecuencia Bipolar Térmica Este artículo Básicamente Es un artículo Muy interesante Porque es RCT Y entonces Alcanza a comparar El resultado De la monopolar Con la bipolar Pero que es interesante Que no lo tiende A mencionar el artículo Y es uno de los Es el quinto punto De mensaje Este artículo Aunque usa una tecnología Bipolar Lo que más me interesa A mí Es que aparte De emplearla Emplean 360 segundos Entonces será Que si lo utilizo Durante más tiempo Tengo mejor resultado Si hago más ciclos Tengo mejor resultados No sé cuántos ciclos Pero si ya comienza a emerger Con tecnología bipolar Un tiempo prolongado Lo mismo Ese segundo artículo Son 100 pacientes Con seguimiento De monopolar Versus bipolar Lo siguen Apenas 3 meses Pero el éxito En los que tenían Monopolar Previa fallida Fue tan alto Como el 52% Si no es 100% Pero recortemos Cuáles son los Outcomes En dolor Intervencionista Lo interesante Nuevamente Para mí Es que aparte Que le hicieron bipolar Técnicamente Puede ser engorrosa Sobre todo En niveles inferiores Básicamente Por la angulación Del flúro Pero finalmente No es difícil Ingresar La aguja Son 360 segundos Y un dato extra Ya comienzan a aumentar En este caso Los voltios Entonces tenemos Que en la tecnología Nueva De radiofrecuencia Pulsa en la raíz dorsal Que está explorando Bipolar Segundo Tiempos Más prolongados Y tercero Cambio A nivel Del voltaje Ahora Los cambios A nivel del voltaje Se han dado Más frecuentemente En temas diferentes Al dolor radicular Este es un estudio Bastante interesante En pacientes Con neuralgia Posherpética Y en pacientes Con neuralgia Posherpética Todos los que somos De esta secta De culto Al erector de la espina Que hemos pensado Que sirve para todo Tiene gripa Un bloqueo De la espina Pues lo usamos Masivamente En situaciones Neuropáticas Como esta Pero si la respuesta Es positiva Pero corta Mi segundo paso Es una radiofrecuencia Pulsada De ese ganglio Pero teniendo en cuenta El burden of disease La carga De la enfermedad Para mí Sería muy atractivo Pensar que yo Utilizo Esa radiofrecuencia De ganglio De la raíz dorsal Herpética Con bipolar Con tiempos prolongados El tiempo Es básicamente 900 segundos Obviamente Va a haber áreas En las que va a ser Más difícil Hacer esto Como el área torácica Intermedia Donde ingresar La raíz dorsal No está libre De complicaciones Ahora Que es interesante Pensando en el voltaje Intrigémino Y en infraorbitario Básicamente El voltaje alto Y es básicamente Lo que torre El paciente Subiéndolo De manera manual O automática 85 voltios Hablamos ayer Con el doctor Con el doctor Tamayo Que de todas formas El voltaje No es inocuo Pero de todas formas Voltajes de 85 voltios En trigémino Han demostrado Mejoría Ya sea en el ganglio Como tal O en la rama Como tal Ahora Hay trabajos Que le muestran A usted Y le recuerdan Lo siguiente Que aunque no es Un procedimiento Neurodestructivo No es neuro Inocuo Esa palabra No está en el diccionario Pero me entendieron Lo que les quiero decir Porque por encima De 6 minutos Aparentemente El efecto Antialodínico Se pierde Y desde hace un buen tiempo Uno encuentra Que los cambios Ultraestructurales Relatados por Erdín Son claros Lo que pasa Es que los cambios Ultraestructurales Básicamente son Limitados en el tiempo Y no hay degeneración Valeriana Por eso digamos Que los efectos Neurodestructivos Tienden a ser pocos Eso sí Yo puedo tener Un trauma directo Con la aguja Porque yo estoy Cercano al nervio Soy cercano al ganglio Diferente en una técnica regional Que estoy No quiero estar cerca Al nervio Sino quiero estar Alrededor del nervio Y llegar con mi sustancia Terapéutica A él Una indicación Que me pareció Bastante interesante Que es un punto muy útil Es el mapeo Utilizando Sería un sexto punto El mapeo adecuado De cuál es mi dermatoma De cuál es mi dermatoma Para utilizar después Una estimulación Entonces Para yo tener Una planeación adecuada De estimulación Del ganglio De la raíz dorsal Una radiofrecuencia Pulsada Es mi primer paso Entonces Es terapéutica Y pronóstica En el buen sentido En casos por ejemplo De espalda fallida Y aunque no está escrito Que tenga un papel grande En nivel no susceptivo En pacientes Con dolor mixto No susceptivo neuropático Usted puede dar El chance De usar Ese procedimiento Como una especie De salvavidas En el tiempo Si la respuesta Fue corta Y usted sigue pensando Que ese paciente Con inguinodinia Va para un estimulador De ganglia De la raíz dorsal Usted ya mapeó Con su radiofrecuencia Pulsada En donde va A implantar Su dispositivo Ahora Cuando comparo Alto voltaje Con bajo voltaje En trigémeno Le va mejor Al alto voltaje Pero No le va tan bien Como con la continua Pero este artículo Que a mí me parece Muy interesante En forma de concepción Que intenta combinar Pulsada de alto voltaje Sola Continua sola Cuando yo hablo De continua Lo de radiofrecuencia Térmica Convencional Y combinación De pulsada Y continua El grupo De radiofrecuencia Pulsada y continua Son los que Mejores respuestas Tuvieron Digamos Como que está dando Lo mejor De dos mundos Estoy Neuromodulándolo Neuroprotegiéndolo Con la pulsada Y dándole El tiempo Que da la lesión Térmica Que es interesante En algunos pacientes Específicamente Radiofrecuencia Articular Uno puede utilizar Inicialmente Una radiofrecuencia Pulsada y térmica Al mismo tiempo Pensando en estos resultados Esto es experiencia Personal Y es parte De lo que Queremos hacer En el futuro Con la radiofrecuencia Pulsada Porque en ocasiones El paciente Geriátrico Frágil Que hemos hablado Esta mañana Con sensibilización Central por su A No tolera De entrada Esa radiofrecuencia Térmica Y entonces Por lo menos Le garantizamos Una radiofrecuencia Pulsada Ahora Séptimo punto Una ventana Bastante interesante Que sale para La radiofrecuencia Pulsada Es el paciente Oncológico Y porque el paciente Oncológico Porque el paciente Oncológico Puede tener Una sobrevida Corta Pero porque sea Corta Yo no le debo Generar a ese paciente Más morbilidad Esta es una serie De pacientes Con metástasis Vertebrales Sin lesión De muro posterior En los cuales Se les utiliza Radiofrecuencia Pulsada Alto voltaje Alto tiempo Con buen resultado ¿Nosotros En quienes Lo utilizamos? Lo utilizamos Básicamente En pacientes Que tienen Dolor Multinivel Multidermatoma En los cuales No queremos Emplear una técnica Neurolítica Y la toma De adhesiones No es fácil Puesto que son Pacientes que tienen ICAS bajos Pero de pronto No tienen como Un buen cuidador Al cual no le puede Ofrecer un sistema Continuo Pero por todos Los beneficios Que hablábamos De neuromodulación Esto puede ser Tan útil Diga usted Como 8 semanas 12 semanas Pero es que 12 semanas En un paciente Oncológico Con un airwing Con componente Multinivel Neuropático Inoceptivo Es útil Y hay una cosa Que es clara Nos ayuda al paciente A desmontar el opioide Y en este caso Básicamente Podemos Disminuir Todo lo que tenga El paciente Hiperalgesia Asociado al opioide Metido Sumado a las otras Estrategias clásicas Del hido Queta Rotación Muy bien Ahora Cada vez más Podemos utilizar Radiofrecuencia En la raíz dorsal Con tecnología Diferente Específicamente En tecnología En sitios De difícil acceso Como es por ejemplo A nivel De tórax Y el último punto Sería básicamente Recordar que ya Hay trabajos De radiofrecuencia Pulsada En síndrome Doroso regional Complejo Es interesante Porque en el síndrome Doroso regional Complejo Se acaban de publicar Unas guías Bastante interesantes De la De la EFIC Publicadas en European Journal of Pain En memoria del doctor Roberto Pérez Que en paz descanse Que fue un Luchador incansable Por tener un entendimiento Una educación Continua A una Monitorización Adecuada De estos pacientes Para que no Cayeran En lo que veíamos Clásicamente En esas fotos De los libros Sino que los pacientes Pueden tener una vida Decente Como parte del síndrome Doroso regional Complejo Pero ¿Sirve en un síndrome Doroso regional Complejo? Pues no es 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 traía Los cabellos La idea Sobre todo Que en pacientes Que tengan Dolor residual Con tendencia Ya a uno O dos dermatomas Usted puede ensayarlo Básicamente Hay dos reportes De casos Pero probablemente Por el mecanismo Neuromodulador Pudiera ser útil Lastimosamente La pregunta Más importante Para mí El único RCT Que encontré Que no me la respondió Desafortunadamente Es Si yo al paciente Le ofrezco De manera simultánea El estereoide Transforaminal Más la pulsada Tendría un beneficio Extra En términos De duración Pues aparentemente No 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 Lo dio Este artículo Entonces ¿Qué pienso yo De la frecuencia De la frecuencia Que tiene mucho Para ser estudiado Aplicado Que los parámetros Óptimos clásicos Que conocemos De 42 grados Dos minutos 45 voltios Pudieran ser reemplazados Sin problema Por Cuatro minutos 85 voltios Probablemente Sin ningún tipo De neurolesión Porque ya En otros sitios Está aplicado El alto voltaje Y la alta duración Y de esa misma manera La combinación De técnicas Como técnica Bipolar Pudiera tener Un papel Más adecuado Respecto a la técnica Monopolar clásica La duda es Si es mejor Que la monopolar clásica Se la de ofrecer De entrada también O no Ahora Lo que si creo yo Que sería bastante interesante Va a ser Un nuevo RCT Con El uso de radiofrecuencia De ganglia De raíz dorsal Más Estereoide Epidural Transforaminal Y eso si Recordar que Básicamente Todo lo que Bloqueo Periférico Yo Lo puedo Pulsar Periféricamente Y si la respuesta Es positiva Pero corta Puedo irme A línea media Hacer lo mismo En el ganglia De raíz dorsal Así sea un dolor Que tenga un componente Mixto Como los pacientes Oncológicos Probablemente Un paciente De dolor Nociceptivo Puro No sea Tan bueno Pero tampoco Tenemos ningún estudio Que nos diga Que no es tan bueno Muchas gracias Aplausos